Alabanciosa Vivo a nadie diciendo que yo te dije sí No seas alabanciosa Y él te dijo a ti que yo iba a querer A una mujer de tu proceder No seas alabanciosa Y él te dijo a ti que yo iba a querer A una mujer de tu proceder No seas alabanciosa Alabanciosa yo no te enamore Alabanciosa yo no te enamore Con tu cuerpecito que sabes mover Alabanciosa yo no te enamore Yo sin tu cariño me siento muy bien Alabanciosa yo no te enamore Lo que hiciste conmigo lo harás con Miguel Alabanciosa yo no te enamore Yo te vi en la esquina echando un pie Alabanciosa yo no te enamore Con tu bobería no me engañas Raquel Alabanciosa yo no te enamore Yo solo quería una noche en placer Alabanciosa yo no te enamore Oye que ya no te quiero tener Alabanciosa yo no te enamore Si es que tú te pareces a Lucifer Alabanciosa yo no te enamore Por malvada no te vuelvo a querer Alabanciosa yo no te enamore Oye cariño tú tienes que aprender Alabanciosa yo no te enamore Oye agarra y vete a Lucifer Alabanciosa yo no te enamore No 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 es que no te quiero tener Alabanciosa yo no te enamore Oye voy a tener que enseñarte a querer Alabanciosa yo no te enamore 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 Ay, que no, ay, no, ay, no, cariño, que no, ay, no, no, no te quiero por aquí No, 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 no te quiero por aquí Vuelvo y te repito, cariño al santo, que no te quiero a ti Habla, Gerardo Robertico Ave María Habla Habla, Habla Camina, camina Ahora las manos Ah, ah, pa, 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 pa Yo me enamoré de ti Si fue Margaro o si fue José Acláramelo a mí ¿Quién te dijo a ti? Que yo me enamoré de ti Yo quisiera saber lo que yo he hecho Pa' que me trates así ¿Quién te dijo a ti? Que yo me enamoré de ti Y yo tanto rato buscando en la fiesta Pa' que me quieras a mí ¿Quién te dijo a ti? Que yo me enamoré de ti Tienes que aprender cariño santo A quererme tú a mí Sabe que yo quiero ti Que tú no vuelvas a dar de mí jamás, baby Si lo que sabe engañar la nombre, mami A la banchosa ¡Ecuad! ¡Gracias!